¿Qué tipo de motores? ¿Usted se despertó y se dio cuenta? ¿Dónde te lo dejaba el motor? No, porque fue frente a la casa, que me lo sacó del patio. ¿Cómo? Del patio. Yo vivo parte de atrás y él lo sacó del patio. Y lo que yo me vi es que fue de frente a la casa de la mamá mía. ¿Eso fue una hora del día? A las 9 de la mañana. Ay, mi madre. ¿Y entonces? ¿Por qué usted se ríe? ¿Por qué usted toma la situación así entonces? Ah, porque ya está hecho. Ya se discrimen, la policía no hace nada. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Este muchacho frecuente haciendo...? Sí, ella está acabando con todo el mundo por ahí. Arrobándole a todo el mundo. ¿Y entonces qué usted piensa hacer? ¿Eh? ¿Qué usted piensa hacer? Yo mismo no pienso hacer nada. Lo que tiene que hacer es algo en la justicia, porque es para eso que ellos dan. ¿Cómo que le dicen a él? Muñoz, Muñoz. ¿Él, Muñoz? El loco. ¿Él de ahí mismo también? Yo, él es de Rabo Chivo, de la calle 8. ¿Qué usted hace, varón? ¿Dónde trabaja? Yo trabajaba, ya yo no puedo trabajar. ¿Ya no puede trabajar? No. ¿Y qué usted le dice por aquí a Muñoz? Muñoz, por favor, que entregue ese motor para que no haya problemas. ¿Cómo? Para que los problemas salgan más suaves.